12 de marzo. Santa Gotaniano es el lugar que era. Aunque no deba, a veces tengo añoranza. Tuve que hablar con un agricultor por una posible explotación laboral del espantapájaros. Antes ese tipo daba miedo. 13 de marzo. Hoy. Sí. Hola, Batman. No, gracias. No me interesa. Pobre Batman. Me apena verte así. Aburrido, solo, tan débil. ¿Quién eres? Si eres el bromas, no estoy para tus bromitas de tu canal de YouTube. Vas a disfrutar con esto tanto como yo. Sigue siendo el mejor detective del mundo, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí? He colocado explosivos por toda la ciudad. ¿Cómo? Tara tres acertijos. Cada fallo, ¡boom! Terminemos con esto. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. ¡Pam! 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 истор Que esperara! Eres patético, Batman. Allá va otro. Un borracho dice. Vámonos a irnos a casa. Y yo le dije ya a ella ahora va a ir a descansarle. Que mañana es día laboral. Y puta, este personaje me dijo. Vamos a irnos. Pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. ¿Cómo es la pendiente? Empinada. Un poco trambólico. Voy a ir a por ti. Acabaré contigo. Ese es mi último acertijo. Mira tu buzón. Te pongo en espera. Madre mía. Madre mía. Esos son estos números. Mucha suerte detective. Pero. No, no, no. Que va suerte anyway. Es que va, a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!